Tú no tienes que hablar, yo te comprendo Mensajero del sol, de un cielo nuevo Has llegado hasta aquí, detrás de un sueño Para hacerte feliz, tienes mi empeño Son tus ojos promesa de tiempos mejores Un parredor de tristezas, artesano de amores Es tu llanto, mi risa, mi afán, mi conjuro Tú descansa tranquilo Que mientras tú duermes Yo voy a cambiar el mundo Vas a crecer en paz Todo será distinto, ya lo verás Yo voy a cambiar el mundo Y voy a empezar por mí Lo voy a hacer por ti De una noche de amor Alzaste vuelo Te llevaste el dolor Y el desconsuelo Hoy dependes de mí Carne y semilla Luminoso candil Qué maravilla Son tus manos promesa Viajando al futuro Despejando tinieblas Derribando los muros Es tu risa Es tu risa La fe Inagotable Del hombre Tú descansa tranquilo Que mientras tú duermes Yo voy a cambiar el mundo Vas a crecer en paz Todo será distinto Ya lo verás Ya lo verás Yo voy a cambiar el mundo Y voy a empezar por mí Lo voy a hacer por ti Yo voy a cambiar el mundo Vas a crecer en paz Todo será distinto Ya lo verás Yo voy a cambiar el mundo Y voy a empezar por mí Lo voy a hacer por ti Voy a cambiar el mundo Vas a crecer en paz Vas a crecer en paz Todo será distinto Ya lo verás Yo voy a cambiar el mundo Y voy a empezar por mí Lo voy a hacer por ti Yo voy a cambiar el mundo